Hacia un nuevo renacimiento Conferencia de Francisco Nieto Esta conferencia, esta grabación como otras muchas de las que he hecho para ponerlas en Youtube están dirigidas más bien a las personas que han estudiado que han profundizado en lo que normalmente llamamos filosofía oculta en el mundo del esoterismo donde se explica de una forma bastante clara las típicas preguntas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos qué ocurre después de la muerte, etc. Por tanto, con esto quiero decir que las personas que no hayan leído o no se hayan informado sobre estas enseñanzas o esta filosofía oculta entiendo que no comprendan, que no les guste o que incluso afirmen que todo es mentira Vamos a comenzar con, como el título indica, es Hacia un nuevo renacimiento es la preparación para el renacimiento Vamos a hablar de cómo el ego, el verdadero yo desde el mundo superior en el que se encuentra después de la muerte pues comienza a descender hacia un nuevo día de manifestación hacia una nueva vida Por lo tanto, este primer párrafo lo he titulado o primer capítulo lo he titulado Preparación para el renacimiento Al igual que aquí en la tierra a una noche de reposo le sigue un día de actividad donde continuamos aprendiendo gracias a la experiencia también después de la muerte y de pasar por el purgatorio y el cielo más el reposo profundo y preparatorio del tercer cielo sentimos la necesidad de nuevas experiencias y hacemos los preparativos correspondientes para renacer con la ayuda de diferentes seres y jerarquías Cuando llega ese momento nuestro mundo particular donde hemos disfrutado se reduce a una especie de aura brillante donde nos sumergimos en un sueño muy profundo digo nos sumergimos el común de la humanidad no es exactamente así para los que van en cabeza de la evolución que pueden estar casi todo el tiempo en un estado de conciencia similar a lo que aquí llamamos despierto ese deseo de nuevas experiencias viene dado por la influencia del espíritu del yo el cual despierta nuestra autoconciencia ya con el arquetipo vibratorio creado y el proyecto de vida conformado y aceptado por nosotros según nuestra conciencia en ese lugar en ese tercer cielo se despiertan entonces los átomos simientes de los diferentes cuerpos para que atraigan la materia adecuada para la formación futura de los mismos según la vibración que representa la evolución de dichos átomos y de acuerdo con el karma que cada uno traiga recordemos que los átomos guardan el recuerdo o síntesis de las experiencias de todas las vidas anteriores pasadas de sus correspondientes cuerpos el hombre puede ser más o menos consciente en esta fase o en este estado en este tercer cielo de ahí que responda para poner en actividad vibratoria los átomos lo que a su vez atrae la atención y colaboración de los seres que habitan en los planos inferiores del mundo del pensamiento para que seleccionen la materia que conformará nuestro futuro cuerpo mental o sea nuestra mente una vez que la materia mental rodea el átomo simiente del cuerpo futuro como digo cuerpo mental el alma desciende al mundo de deseos al mundo emocional que es el mundo de los arcángeles donde estos arcángeles también colaboran atrayendo la materia de deseos que corresponda o que nos corresponda para nuestro futuro cuerpo de deseos o emocional el material se puede atraer de cualquier subplano de estos mundos pero es la nota vibratoria del alma de acuerdo a su evolución la que admitirá o rechazará la materia que compondrá los diferentes cuerpos nadie puede atraer materia muy espiritualizada si su desarrollo espiritual si su evolución se corresponde por ejemplo con el tercer subplano cuando la materia más espiritualizada se correspondería con el séptimo ni una persona que tenga muchísimo karma maduro negativo por haber sido terrorista un delincuente un maltratador, etc. pues es muy difícil que atraiga materia muy espiritualizada de las regiones superiores porque tiene todavía ahí en forma latente todo el mal que hizo de donde saldrán las futuras pruebas y el futuro karma de la próxima vida Lo segundo que vamos a tratar es lo he titulado lo he titulado La muerte y los elementales constructores Los átomos simientes de cada uno de los cuerpos que son los que emiten la nota vibratoria para atraer la materia que van a conformar cada uno de esos cuerpos bien, pues estos átomos simientes son la base o mejor dicho marcan la vibración para que los elementales constructores de los diferentes cuerpos puedan formar el cuerpo físico el cuerpo de deseos y la mente en el futuro recordemos que lo primero que nace y se forma es el cuerpo físico mientras tanto y a lo largo de los años se van formando los diferentes cuerpos de tal manera que el cuerpo etérico se termina de formar aproximadamente a los siete años digo cuerpo etérico con todas sus funciones el cuerpo de deseos se termina de formar está perfecto para su uso alrededor de los 14 años y la mente pues alrededor de los 21 pero estos elementales que bien podríamos denominar algo así como ángeles personales que nos ayudan muy directamente representan una sola entidad relacionada con la personalidad la agonía de la muerte es en realidad una lucha entre el elemental constructor el elemental que está íntimamente relacionado con nuestro cuerpo físico desde que se comienza a formar bien pues este elemental constructor a la hora de la muerte quiere retener la fuerza de la vida para seguir subsistiendo y el ego pues sin embargo pues el ego que en cierto modo quiere desconectarse del cuerpo puesto que en cierto modo es consciente del final de su su vida de la etapa en la que acaba de cumplir esto es la muerte como es lógico para el elemental puesto que ve que toda su su obra se acaba pero el trabajo de la humanidad es gobernar sobre estas entidades y obtener experiencia gracias a la obra que ellos hacen al cuerpo físico en realidad ese intercambio de trabajos y ayudas existe entre los diferentes reinos espíritus y jerarquías creadoras en los diferentes mundos donde todos evolucionamos recordemos que además de nosotros como humanidad las reacciones etéricas de nuestro propio mundo físico esas reacciones etéricas es el mundo de los ángeles cuyo cuerpo es de éter también el mundo de deseos es el mundo de los arcángeles y su cuerpo está formado de esa materia emocional o de deseos y así ocurre con cada mundo pero además de eso hay que saber que hay otras muchas entidades que no tienen que ver nada con esas jerarquías ni con nosotros que están evolucionando por otra línea y ahí entran pues desde los espíritus de la naturaleza relacionados con los cuatro elementos y otros muchos más que hay e incluso espíritus que el hombre mismo crea espíritus artificiales y otros que van evolucionando sin tener todavía autoconciencia ni nada parecido a través de lo que nosotros vamos haciendo e incluso a través de la ayuda que nos dan en la formación de nuestros cuerpos bien como sabemos el ego está relacionado con sus cuerpos mental de deseos etérico y físico pero estando siempre por encima de ellos y expresándose como voluntad y como conciencia esto debe quedar claro lo que pasa que aquí en nuestra vida diaria con la conciencia personal no le damos opción a que ese yo se manifieste directamente desde ese mundo tiene que hacerlo a través de los diferentes cuerpos de las capas o velos que tiene de los sentidos del cerebro y todas esas cosas claro con sus correspondientes limitaciones que cada uno puede tener el mayor o el menor grado esta conexión ocurre por medio de un cordón plateado de materia etérica que facilita la comunicación del pensador del ego con sus cuerpos a su vez este cordón está en contacto con los átomos simientes de cada cuerpo los que renacen en cada vida para dar expresión de su correspondiente cuerpo y para guardar las experiencias que son las que en realidad hacen que evolucionemos entonces el ego continúa con el proceso de depositar la esencia de sus anteriores vidas que es el único trabajo que se le permite hacer en lo que normalmente llamamos proceso de gestación pero sin penetrar aún en el vientre de la madre puesto que eso lo hace aproximadamente alrededor de los 20 21 días es a partir de ahí aproximadamente cuando se le muestra al ego las líneas generales de lo que va a ser su vida una vida que él mismo eligió antes de comenzar a descender para renacer pero donde puede añadir o cambiar algunas cosas que darán origen a nuevas causas en el tercer cielo nos suelen dar a elegir entre alguien opina que tres vidas basadas siempre en nuestro pasado en nuestra karma en nuestro karma en nuestras pruebas en nuestras limitaciones que nos hemos creado y nosotros con la conciencia que allí tenemos que no es esta la personal elegimos una que aquí luego a lo mejor nos parecerá muy dura pero porque ya lo vemos con otra conciencia bien pues esa vida antes de renacer nos la presentan los ángeles también pero un poco más completa porque ya incluso nosotros hemos podido añadir algún detalle más habrá quien quiera hacer frente a más karma maduro y habrá quien intente evadir alguna deuda kármica pendiente y otra cosa es que los ángeles del destino que son los que crean nuestra vida futura la forman pues lo admitan o no de acuerdo a su sabiduría bien siguiendo con lo que estábamos diciendo de los átomos siguientes conectados por el cordón plateado etcétera a continuación se unen los dos cordones plateados del cuerpo físico y del emocional en el plexo solar que es cuando el ego comienza a ser un ser en realidad comienza a ser a formarse el cuerpo físico y por lo tanto el yo estará atado a su cuerpo hasta el momento de su muerte pero claro conectado a sus cuerpos superiores con los que podrá viajar a sus correspondientes mundos mientras el cuerpo duerme o en casos excepcionales como son un acto voluntario por el propio desarrollo espiritual un estado de coma por ejemplo también etcétera los iniciados y algún discípulo estamos hablando de escuelas iniciáticas como por ejemplo la fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel los iniciados están capacitados para salir voluntariamente del cuerpo y ascender a esos mundos el ser común no suele pasar del mundo de deseos mundo emocional pero con el impedimento de que no nos no nos solemos acordar de lo que hacemos allí los iniciados y ya digo que discípulos sobre todo los más avanzados si son conscientes allí y algunos incluso pueden salir voluntariamente del cuerpo sin átomos y miente no hay cuerpos nuevos ni hay medios para guardar las experiencias lo que en definitiva forma la memoria de todas las anteriores vidas una vez el átomo simiente en el óvulo femenino es su vibración natural o nota clave la que actúa como propulsora de la formación y nacimiento del cuerpo convirtiéndose dicha vibración en el mecanismo del corazón esto a su vez une la vida del nuevo ser con la vida divina con la vida de Dios al fin y al cabo manifestada a través del sol místico representado en el misticismo en el esoterismo por el mismo Cristo esta obra bueno de ahí la frase yo soy la vida esta obra sagrada es la que se destruye cuando alguien comete un aborto tan de moda cada vez en la mayoría de los países no saben el proceso tan largo y tan tan delicado y la labor de la madre aunque sea inconsciente de ello del verdadero yo del ego de los ángeles del destino y de todas las jerarquías o seres que intervienen en la preparación del nacimiento de un nuevo ser a partir de ahí el hombre queda unido a su yo superior a partir de nacimiento el cual hace de observador esto es así en la mayoría de los humanos y solo se manifiesta en los casos de gran progreso espiritual se manifiesta me refiero al yo superior al verdadero solamente los como digo iniciados de ahí para arriba hay un contacto bastante más directo y en otros casos excepcionales también el espíritu constructor abandona su obra aproximadamente a los siete años cuando se completa la construcción del cuerpo etérico el hombre es totalmente dueño de sus cuerpos de sus cuatro vehículos a la edad de veintiún años abandonarla he dicho el espíritu constructor abandona su obra de construcción del cuerpo físico relacionando con el cuerpo físico el cuerpo etérico puesto que el cuerpo etérico en realidad es la vida entre otras cosas da la vida mantiene vivo al cuerpo físico pasemos ahora al apartado de la formación de los cuerpos sabemos que los ángeles del karma son los encargados de modelar nuestro destino de acuerdo al arquetipo creado en el mundo del pensamiento al karma individual y a las necesidades de desarrollo inmediato para ello deben crear el nuevo cuerpo etérico que dará la forma al físico y que es formado por el espíritu elemental constructor el cual bajo la dirección y estímulos de estos ángeles que están en las regiones etéricas del mundo físico pues copian en el vientre materno copian el molde creado por ellos mismos copian digamos según se va formando el cuerpo físico el cuerpo físico se forma como una copia exacta del cuerpo etérico gracias a los materiales facilitados por los padres y de acuerdo al karma que ya traiga según dicho cuerpo etérico por tanto aquí entra en juego la herencia física el ser humano normalmente no hereda nada porque sí por casualidad de los padres como por ejemplo es una enfermedad a lo máximo que puede se podría decir que hereda sería la apariencia física a alguno de los padres los rasgos físicos y eso está dentro de la obra de los ángeles del destino también las enfermedades no las hereda ni el carácter tampoco el carácter es el que ya traemos de todas como resultado de todas nuestras vidas anteriores esa es nuestra propia naturaleza que después llamamos carácter cuando se combina con la educación la enseñanza y todo lo que nos van dando desde que nacemos todo lo que vamos captando aprendiendo memorizando creando hábitos y de ahí que llamemos nuestro carácter pero el verdadero carácter la verdadera naturaleza ya la traemos es el resultado de todas nuestras anteriores vidas un padre puede hacer a un hijo muy similar a él a base de repetirle desde su infancia que esto se hace así y lo otro no y esto se tiene más en consideración y esto tampoco a esto tienes que ser indiferente o no dar importancia y a esto sí en fin pero eso siempre va de acuerdo se asimila de acuerdo a la naturaleza del propio yo sin embargo también el medio ambiente familiar y el carácter de los padres desde el mismo momento de la concepción tiene su importancia y digo desde el mismo momento de la concepción puesto que yo por supuesto que no pero clarividentes e iniciados como Schindel lo investigaron y bueno yo me atrevería a decir según lo que he estudiado y según los resultados de mis meditaciones y trabajos etcétera pues que a veces no es si uno no busca traer un hijo y ahí hace y repite el acto sexual sin pensar en ello no es lo mismo hacerlo con la intención de tener un hijo un buen hijo y hacerlo de una manera pura sin pasión sin nada que de lo que normalmente hoy la mayoría de las personas hacen sino todo lo contrario como una especie de sacrificio de ofrenda a Dios yo quiero tener un hijo un buen hijo y voy a hacer esto sin pasión sin nada de eso pues los resultados o al menos yo en mi experiencia creo que lo he podido comprobar pues no es lo mismo el yo que viene que va a renocer en ese cuerpo físico que nosotros hemos hecho la causa para que nazca es posible que si hay pasión si hay lujuria si hay deseo animal en el acto es posible que el yo que nos venga el yo el ego el espíritu el alma que vaya a renacer como hijo nuestro no tenga nada que ver que cuando se hace como digo sin pasión con un sentimiento de espiritualidad etcétera etcétera el desarrollo de los cuerpos de deseos y mental comienza nada más a nacer por medio de los impactos externos sobre el nuevo ser las que producen sensaciones es decir el niño comienza a reconocer gracias a los contactos con los objetos los que producen sensaciones placenteras o lo contrario estas sensaciones producen imágenes mentales que además de ser el origen de la memoria actuarán como medio para crear nuevos impulsos en busca de nuevos placeres y contactos que inicien la actividad mental que irá unida a lo que representa el cuerpo de deseos un niño desde que nace por supuesto sus sentidos no están despiertos no sabe no sabe calcular la distancia no sabe lo que es el calor que puede quemar no sabe lo que es el frío que le puede poner enfermo ni sabe nada de eso no tiene mente que razone no ha desarrollado todavía deseo sentimiento ni nada y su digamos su conciencia está más en el mundo de donde viene que en este por lo tanto sus deseos sus emociones sus sentimientos su forma de pensar se irá formando progresivamente según los hechos que le alcancen según los los impactos que le lleguen lo que oigan lo que vean lo que le enseñen etcétera pero la actividad mental en los primeros años de vida no es duradera puesto que el hombre no tiene a su disposición el material necesario por tanto se deja llevar por las sensaciones de placer y rechaza lo que si razonara elegiría por su propio bien el bien y el mal son aún desconocidos para el niño y es aquí donde es de suma importancia la educación moral e intelectual por parte de los padres pues el mismo niño no se formaría igual con unos padres cultos y morales que con otros de los barrios bajos de una ciudad y mucho menos si fuera en una tribu de la selva los padres deben evitar que un hijo caiga en manos de los placeres vicios y pasiones como cayó la humanidad hace millones de años cuando comenzaba a desarrollar su mente su deber es enseñarle a utilizar la mente para discernir entre lo real y lo ilusorio y entre el bien y el mal un hombre debe fortalecer y utilizar la voluntad a través del discernimiento de tal forma que su libre albedrío responda automáticamente para seguir el camino del bien en todos los sentidos el impulso el instinto los deseos irrazonados y las pasiones pueden degenerar a un hombre el hombre libre que elige el camino correcto progresa y el que con buena intención se equivoca aprenderá pronto de sus errores pero el que elige libremente el camino del mal puede llegar a desperdiciar su vida entera a quien educan en el bien y en la verdad de estos y otros conocimientos acelerará su evolución y llegará pronto a la meta pero el que hace lo contrario tendrá que aprender muchas más lecciones que le serán dadas a través de más renacimientos hasta que algún día ese hombre rechace esos placeres o senderos que en el pasado eligió el camino de la verdad y del bien es solo uno pero los caminos del mal y de la degeneración son muchos y muy tentadores aunque los cuerpos de deseos y mental tardan 14 y 21 años correspondientemente en desarrollarse los materiales de los que serán formados están determinados por el karma del pasado y las necesidades futuras por consiguiente estos materiales influyen en forma de vibración sobre el cuerpo etérico y del físico en formación particularmente hasta los 7 años hasta los 14 y los 21 años la formación de los cuerpos superiores estará muy influenciada por el medio ambiente la educación familiar y todo lo que ese ego traiga de sus anteriores vidas pero hasta los 7 años y muy en particular hasta los 2 o 3 el niño está con la conciencia más en los mundos de donde procede que en el físico de ahí que muchas veces cuenten hechos y contactos fantásticos para los adultos pero que no por eso dejan de ser ciertos para la formación del cuerpo etérico y como resultado después en la formación del físico es necesaria la colaboración de los ángeles que son especialistas en el manejo de la materia etérica puesto que ellos habitan en la región etérica del mundo físico los ángeles del destino o ángeles del karma y sus colaboradores son los encargados de seleccionar a los padres y las condiciones físicas según el karma pendiente y según el arquetipo formado en el mundo del pensamiento en ese tercer cielo aquí entra en juego una especie de ángel colaborador como hemos dicho ese espíritu constructor que bien se podría denominar también el ángel que algunos clarividentes ven alrededor de los niños y al que llaman ángel de la guarda la construcción por parte de este espíritu se basa en el diseño dado por los ángeles del destino este trabajo tiene relación con la raza país familia estado social etcétera del futuro ser humano pero quizás lo más importante sea la programación e intervención de los ángeles para que ocurra la concepción sin su intervención no habría embarazo puesto que son ellos los que ponen el molde etérico en el vientre de la madre y el átomo simiente del cuerpo físico en el espermatozoide del hombre que debe fecundar a la mujer el átomo simiente está sutilmente conectado con el alma reencarnante mientras que este proceso está supervisado por el yo superior su tono también está relacionado con un determinado rayo representante de alguno de los doce signos astrológicos los átomos simientes son la base para que los elementales constructores puedan formar los correspondientes cuerpos los cuales estarán condicionados por el karma de su anterior vida y por tanto por los defectos o herencia genética de los mismos aquí he de decir aunque ya he dicho algo antes digamos que si una persona trae como karma sufrir una enfermedad como podría ser el cáncer por ejemplo tiene que renacer los ángeles de destino aprovechan alguna conexión alguna deuda con al ser posible hay veces que si no es posible no pasa nada alguna conexión con otros seres que hayamos tenido contacto en anteriores vidas y que tengan esa enfermedad para que nosotros al nacer de ellos ya cojamos digamos agreguemos en nuestra conformación del cuerpo físico esa posibilidad otra cosa es que el karma luego diga que se debe desarrollar la enfermedad entonces se desarrollará cuando corresponda y otra cosa es también diferente que en vez de que el karma sea para que se desarrolle y hasta morir la persona pues sea de otra forma sea simplemente que se desarrolle le haga sufrir un cierto tiempo en cierta parte del cuerpo y luego se trate con la medicina y eso se se ralentice y quede ya ahí y el hombre continúe su vida de una forma a otra es un karma y nacemos de los padres que tengan esa genética para que nosotros podamos pagar ese karma es entonces cuando se visualiza el destino futuro a la vez que se recuerdan experiencias del pasado y las facultades adquiridas estos recuerdos concentrados en el átomo simiente físico sirven como aliciente para ese nuevo ser estamos hablando de la visualización de la futura vida naturalmente que el cuerpo físico se forma de acuerdo al molde etérico creado por los ángeles el cual es la representación como hemos dicho en el mundo físico del arquetipo que creamos antes de descender en el mundo del pensamiento ese arquetipo lo creamos con la ayuda de otros seres de diferentes jerarquías superiores y representa lo que va a ser nuestra vida en líneas generales de acuerdo a las deudas que tengamos desarrollo inmediato que necesitemos evolución adquirida estado social y familiar la salud etc. esta vida o arquetipo es la que hemos elegido entre varias que nos proponen siempre basadas en nosotros mismos tanto respecto al pasado como al futuro cuando digo que elegimos me refiero a la elección del personaje como un actor en una obra de teatro y a ciertas circunstancias pero no se elige los pequeños detalles eso se hace después cuando una persona no está contenta con su destino y se amarga la vida o incluso se suicida no sabe que ese destino lo eligió como ego como el verdadero yo en ese mundo del pensamiento puesto que él cometió las causas cuyos efectos tiene que afrontar en el presente como deudas kármicas el destino nos llevará por el camino elegido pero cómo y cuándo dependerá de nuestra voluntad y libre albedrío puesto que si nos desviamos de lo elegido nos pondrán impedimentos para que no continuemos y tendremos que hacer frente a dichos impedimentos y sus efectos una persona puede desviar el destino que traía hoy pasa muchas veces la persona que cae seriamente profundamente en la droga puede torcer toda su vida y morir muchísimo antes por eso pues porque no sabe salir de ella y es posible que tuviera un destino con su correspondiente trabajo y posible matrimonio e hijos etcétera etcétera hay otras veces que no es así simplemente nos desviamos del camino pero como el laberinto famoso que se ponía en muchos sitios hace ya bastantes años que decía cómo llega el ratón al queso el laberinto si nos desviamos del verdadero camino y nos vamos por otro nos encontramos con que tenemos que volver hasta que encontremos otra vez el verdadero común camino podemos estar dando vueltas por unos y por otros pero tarde o temprano tendremos que volver salvo casos como digo como es el caso de la droga que ya hay veces que incluso los mismos ángeles del destino nos quitan la vida porque su compasión entiende que les hacen entender que si seguimos por ahí va a ser muchísimo peor para nosotros y entonces digamos que cortan la vida pero en otros nos dan la oportunidad de enderezarla y normalmente se hace bien hablando del arquetipo este arquetipo construido de materia del mundo del pensamiento es el que emite una vibración o nota clave que hace que los diferentes cuerpos vivan y cumplan su función hasta el momento de la muerte tal y como se eligió ese arquetipo vibrante una forma voy de brillante una luz es en realidad la vida divina y está conectada con los diferentes cuerpos hasta que llega al mundo físico por un lado tenemos la vida divina y por otro lado tenemos la conciencia pues ese arquetipo tiene una determinada cantidad de años como vida y se supone que nosotros debemos llegar hasta cumplirla normalmente no ocurre eso normalmente la mayoría de las personas acortan acortan su vida por el tabaco por el alcohol por las drogas por mil cosas poquitos son porque si se puede alargar la vida poquitos son los que la alargan por que cuidan su alimentación su cuerpo físico llevan una una vida espiritualizada moral etcétera eso es posible que puedan alargar incluso unos años más su vida bien volviendo al arquetipo cuando deja de emitir la nota clave es cuando se rompe la conexión del átomo simiente del cuerpo físico que se encuentra en el corazón y es cuando se produce la muerte para que el ego pueda hacerse cargo y penetrar en su futuro cuerpo físico tienen que producirse dos hechos primero que se unan las dos partes del cordón plateado que comienzan a formarse desde el átomo simiente del cuerpo físico y desde el átomo simiente del futuro cuerpo de deseos para unirse ambos en el átomo simiente del cuerpo etérico situado en el plexo solar de nuestro cuerpo y segundo que el ego de la madre puesto que la madre no es consciente ella no no crea no está formando el cuerpo físico de su futuro hijo como ocurre con la digestión la digestión se hace sola nosotros no somos conscientes de cómo se hace por bien que el ego de la madre se haga cargo de la formación del feto durante los primeros 20 días aproximadamente hasta que no se abandona el cuerpo mental se sigue siendo personalidad puesto que es con la mente concreta con la que razonamos y nos identificamos aquí en la tierra veamos cuando decimos que morimos aquí en el mundo físico seguimos siendo las mismas personas allí nada más morir salimos de cuerpo físico pero seguimos siendo los mismos pensamos igual tenemos los mismos sentimientos deseos la misma mente etcétera por lo tanto la región etérica que es donde vamos nada más salir para recopilar la película de nuestra vida como después en el mundo de deseos como después en el mundo del pensamiento ahí todavía tenemos la mente y algo poquito sobre todo en lo que es los más desarrollados todavía quedan personalidad entonces en el mundo de deseos vamos abandonando todas las emociones sentimientos deseos pasiones negativas vamos grabando todo lo positivo como resultado de lo que hemos hecho aquí y pasamos todavía en cierto modo como individualidad al mundo del pensamiento bien la unión de la personalidad con la individualidad con el ego o sea abandonar todos nuestros cuerpos para ser el verdadero yo limpio sin velos sin cuerpos se produce cuando la conciencia se retira al cuerpo causal o sea cuando ya estamos en nuestro propio mundo como yo como un yo es entonces cuando el hombre se reconoce a sí mismo como ego y se siente en su propio hogar para el común de la humanidad y con más razón para los los que van más atrasados su estancia en este tercer cielo es de somnolencia a partir del mundo emocional cuando salimos del primer cielo del mundo de deseos ya estamos perdiendo parte de lo que aquí llamamos personalidad ya empezamos a no acordarnos apenas de muchísimas cosas de nuestra vida pasada por bien cuando se llega ahí al mundo del pensamiento la mayoría el común de la humanidad entra en una especie de sueño y luego ese sueño se hace incluso muy profundo como parte preparatoria para como descanso para ya después despertar con el deseo de volver a renacer bien en este caso de somnolencia bueno aunque si algo se percibe será real y exacto las personas estamos hablando del mundo del pensamiento donde se crean todas las digamos los moldes los arquetipos de todo lo existente aquí en la tierra por lo tanto aquello es bastante más real que esto los que están capacitados para ser conscientes allí por supuesto que para ellos todo será exacto y real los atrasados son inconscientes en este mundo celestial pero los humanos más desarrollados pueden percibir y ser conscientes en las tres regiones teniendo así una vida celestial gloriosa y muy satisfactoria aquí es donde una vez incorporada la personalidad al ego se es consciente del desarrollo adquirido y algo también en parte de lo que será su futuro estamos hablando de las tres regiones inferiores del mundo del pensamiento quien esté familiarizado con los diagramas que hay tiene la filosofía Rosa Cruz la escuela arcana de Alice Bailey tiene también algunos y la escuela teosófica también otros también tienen otros diagramas sobre estos mundos y sus regiones los más adelantados es decir los que tienen conciencia en las dos regiones más elevadas del mundo del pensamiento diríamos que a partir ya de iniciados son conscientes del propósito de la evolución de las vidas físicas y de lo que ocurre después de la muerte estos son los que no no conocen la muerte porque cuando dejan el cuerpo físico siguen siendo conscientes de todo el proceso y siguen siendo conscientes del paso de estos diferentes mundos hasta allí y allí siguen siéndolo en estas regiones trata el ego de infundir en la personalidad los valores y conceptos más elevados para que no caigan en tentaciones estos se manifiestan en la mente concreta como razonamiento profundo abstracto y filosófico además de que pueden estudiar los arquetipos de todas las formas que hay en estas regiones y contemplar ciertos aspectos de la mente divina los egos pueden progresar más rápidamente al sentirse libres del cuerpo físico como es de suponer en la región más elevada del mundo del pensamiento solo son conscientes unos pocos pero muy evolucionados humanos estos egos pueden actuar voluntariamente y conscientemente sobre la personalidad para que la luz esté siempre presente su conciencia está centrada en el ego en el yo mismo y no en la personalidad que no existe allí ya de hecho estos iniciados trabajan a favor de la humanidad desde esas regiones desde la región más elevada se recibe la iluminación y toda ayuda por parte de los hermanos mayores y de algunos maestros y cuando digo maestros me refiero al menos a iniciados no maestros de estos que encontramos por ahí por todos los sitios que se hacen pasar por maestros y que te prometen iniciaciones y no sé cuántas cosas más a cambio de dinero o de que hagas cursos pagando cierta cantidad también y cosas así pero volviendo al renacimiento tenemos que hablar del deseo de renacer la causa principal por la cual el ego siente el deseo de renacer es el impulso interno de la voluntad divina y por el deseo de manifestarse para sentirse autoconscientes de ahí que lo primero que hace un alma al renacer es centrar su conciencia en el cuerpo mental o sea en lo que el átomo simiente donde está la causa para formar su mente para identificarse con sus propias creaciones mentales del pasado y para obtener una serie de convicciones e intuiciones este impulso o voluntad divina que se manifiesta en el yo en el ego como deseo de nuevas experiencias es la que hace que el ego evolucione a través de los cuerpos que en cada vida crea así como de las experiencias en la vida terrestre el ego se manifiesta a través de sus cuerpos pero también es partícipe de los cambios que se producen en el planeta cuando en el mundo del pensamiento trabaja con los arquetipos de la naturaleza como ya he dicho antes allí se crean todos los arquetipos todos los moldes vibrantes y nosotros colaboramos para que cuando volvamos a renacer la tierra haya cambiado lo suficiente como para que las experiencias sean nuevas diferentes y por tanto los resultados mejores por tanto y al fin y al cabo hace lo mismo que Dios cuando nos crea a nosotros como espíritus y cuando crea el sistema solar por supuesto en una escala inferior pero es importante no confundir este deseo con el deseo que las personas tenemos de vivir este deseo representa las ganas de tener experiencias de estar activo en los mundos y de responder con su conciencia a todas las vibraciones externas posibles ese es el deseo natural del yo superior del ego el ego no se ve forzado a renacer lo hace porque quiere aunque sí es cierto que renace porque desea conseguir algo del mundo y mientras desee algo del mundo material renacerá cuanto más atrasada sea un alma más deseo de experiencias físicas tendrá el que comienza a ver la luz del espíritu tendrá deseo de experiencias y el hasta cierto punto desarrollado deseará la unificación con su padre o sea con Dios eso será sus deseos más elevados como sabemos en el momento de la muerte la vida se retira hasta el corazón donde rodea el átomo simiente físico para después desplazarse hasta la cabeza a continuación este átomo permanente envuelto en la tela de la vida la vida misma que desciende desde el mundo del pensamiento desde el yo superior entonces asciende hasta el punto de unión de las suturas parietal y ocipital del cráneo de la cabeza para abandonar el cuerpo físico pues bien lo mismo ocurre cuando se abandonan otros cuerpos una vez terminado todo el estado post-mortem los átomos quedan en un estado estático o latente y son retenidos en el cuerpo causal o vehículo del ego entonces estos átomos envueltos en esa tela de vida en esa vida perteneciente al mundo del espíritu de vida toman la forma de un núcleo brillante y se quedan en un estado de sueño en el cuerpo causal junto a la quinta esencia de todas sus vidas pasadas así es que cuando llega el momento en que el ego necesita renacer este visualiza la línea general de su futuro destino y crea un estremecimiento de vida que pone en actividad el átomosimiente de la mente del átomosimiente mental el cual comienza a vibrar con fuerza para atraer la materia mental que será necesaria para formar su futura mente cuando la materia necesaria es más adecuada para el karma y la mente futura de la personalidad ha sido atraída el ego vitaliza el átomo vitaliza o despierta de su estado latente el átomo permanente del cuerpo de deseos para que comience a atraer la materia de deseos correspondiente con el mismo fin y así vamos descendiendo y despertando el estado latente de los átomosimiente sobre los cuales se van a ir formando los diferentes cuerpos cuando el ego desciende para renacer lo hace con el pasado con la carga del resultado de su anterior vida el cual ha sido guardado los átomos permanentes en forma de vibraciones el resultado será administrado en todos los sentidos por los ángeles del destino los que primero le harán nacer en el país familia y padres con los que por lo general tiene algún karma alguna deuda segundo le proveerán de un cuerpo y un ambiente social de acuerdo a lo que el ego hizo en su anterior vida y a las tendencias del carácter futuro y tercero harán que reciban la cosecha buena o mala que merezcan o sea formarán su destino esta es la visión que el ego tiene la que por lo general suele contener más karma negativo que positivo en la mayoría de las personas que estamos en el planeta hoy de ahí que comprenda que el ego a veces no quiera entrar en el cuerpo físico cuando cuando ve la película cuando ve el destino que le espera a la hora de preparar el karma maduro los ángeles del destino tienen en cuenta el que éste sea lo suficientemente apto como para que la personalidad se desarrolle según sus necesidades esto es que el ambiente las personas que la rodean la familia las circunstancias etcétera sean las más adecuadas hay casos en que el hombre se adapta bien al programa y como es libre y puede hacer lo que voluntariamente desee puede ocurrir que agote el karma maduro antes de tiempo y los ángeles le tengan que añadir más que sería lo contrario que lo que he dicho antes que en algunos casos cortan la vida de la persona de una manera compasiva para que no se cree mucho peor karma cuando ocurre lo contrario el karma pendiente es guardado para otra vida futura cuando hablamos del renacimiento o descenso del ego a la tierra no nos referimos a que el ego descienda desde su propio mundo hasta el físico está claro que para que el ego evolucione lo tiene que conseguir por medio de sus cuerpos que son las herramientas más directas y también de los impactos que estos reciben o sea las experiencias que afectan a los sentidos y a los cuerpos superiores sin embargo lo que se manifiesta en los cuerpos es una parte del mismo o sea algo así como el sol que brilla y proyecta sus rayos los rayos no son el sol pero son parte de él por otro lado como esto implica una limitación para la expresión del ego es lógico aceptar que éste no puede manifestar sus poderes y cualidades y por tanto se muestra imperfecto las cualidades o virtudes auténticas del ego no pueden expresarse en los mundos y cuerpos inferiores la mayoría de las personas puesto que las vibraciones de estos son bastante más lentas y densas de ahí que el trabajo del hombre sea trabajar para desarrollar las virtudes espirituales para que pueda sintonizar con la naturaleza del ego aunque sea en una octava superior el ego no se puede expresar directamente y esto me recuerda directamente el cuerpo físico me recuerda en cierto modo lo que ocurrió con el arcángel Cristo que tenía que abandonar el cuerpo físico de Jesús prestado para esos tres años porque no el cuerpo siendo el más espiritualizado del planeta no estaba capacitado para aguantar las elevadas vibraciones de Cristo y por lo tanto tenía que abandonarle de vez en cuando y restaurarle el estudiante ocultista sabe que el ego no es su mente ni su personalidad sabe que su misión es subordinar sus vehículos inferiores sus cuerpos para que puedan ser usados lo mejor posible por el ego sabe que el propósito es el desarrollo positivo del carácter sabe que se debe esforzar para progresar en sentido espiritual sabe que el desarrollo y la espiritualización del carácter solo está en sus manos y sabe que cuanto más desarrollo más felicidad interna y mejor destino el objetivo del ego es el desarrollo y para eso vela su conciencia con los cuerpos para poder conseguirlo gracias a las vibraciones de los mismos es la única manera de que sus poderes latentes puedan convertirse en dinámicos esto es algo así como la necesidad que hubo a través de nuestra al comienzo de nuestra evolución después de adquirir los diferentes vehículos o cuerpos tuvieron que velarnos la jerarquía superior y velarnos taparnos la conciencia que teníamos de los mundos invisibles de los mundos superiores porque si lo hubiéramos tenido no nos hubiéramos esforzado en tener experiencias en aprender etcétera o sea o nos hubiéramos hecho unos vagos que dicen bueno si yo sé que están esos mundos espirituales ahí ¿por qué voy a esforzarme? ¿me voy a sacrificar? ¿por qué voy a experimentar? ¿por qué? entonces nos velaron y nos hicieron creer que sólo existía el mundo físico pues eso es lo que ocurre con el ego el ego se vela a sí mismo con los diferentes cuerpos y la mayoría de las personas que viven en el mundo físico piensan que después de la muerte no hay nada y por eso nos apegamos a la materia a la vida al disfrute a los placeres etcétera el ego de cada uno es el resultado de sus renacimientos desde sus primeros tiempos como humanos sin razonamiento hasta nuestros días pero pasando por todas las razas y sus razas la repetición de las experiencias positivas crea las cualidades del ego pero el desarrollo depende siempre de la adaptación esfuerzo voluntad y sacrificio que éste haga cada renacimiento es una personalidad en una personalidad es como un día de clase la escuela de la vida para el ego y de hecho reanuda las clases en el mismo punto donde las dejó en la última vida la savia de un árbol se forma a partir del alimento que extraen las hojas del exterior ese es el alimento del árbol por tanto sin las hojas no lo conseguiría por bien el hombre como personalidad es la hoja gracias a la cual se desarrolla el árbol el ego es el actor que se manifiesta en cada personalidad de lo cual extrae el fruto de la experiencia bueno o malo según haya sido su actuación en la vida la intención del ego es siempre elevar al hombre hacia lo divino porque sabe que lo poco que progrese en cada vida servirá para tener mejores cuerpos y mayores oportunidades aunque el hombre no perciba este objetivo un mínimo esfuerzo adaptabilidad y buena voluntad harán que comience a responder cada vez más a las directrices del ego solo conocemos una pequeñísima parte de nuestro ego y esta no se muestra perfecta porque no puede hacerlo pero cuanto más nos esforcemos en adquirir la conciencia del ego más podremos contactar con él nuestro ego en su mundo es glorioso pero los cuerpos le impiden mostrar su naturaleza como varios pares de guantes impedirían tocar el violín o la guitarra a una persona por muy buen músico que sea o la guitarra a la guitarra